¡Vamos! Aquí vamos, vamos, vale a subir para arriba, el camino es hasta cocomodos, está pavimentado. Y este, aquí vamos a subir, mirenla, para arriba. Si quieres tomar los bravos. Aquí vamos subiendo, vale, para agarrar la carretera para arriba, el divisadero. Si estuviera hablando con mi mamá, diciendo que por donde va. Hey Berta, aquí vamos para el Coyote, por aquí vamos para allá, para el rancho de Chumelito, para arriba, de donde se ve temo. Aquí pasamos, pues aquí vamos agarrando el monte para, para ir al Coyote, mira. Ya hasta el Coyote, está el pavimento, la carretera hasta allá, Chumelito va y en 2x3, en 2x3 viene, en 2x3 va y viene. Trae, trae leña y más leña. Ve que padre, ven verás como se te va a antojar venir. Se te va a antojar venir y, y estar viendo todo, todo este. Hasta para llegar. Yo ya hace mucho tiempo que no vengo, que no vengo a, al rancho de ustedes. Al rancho de Coyote. Está muy padre Berta, bien padre. Vale, te gusta la carretera. Llevo muy buen chofer. Aquí vamos bajando, vamos bajando para el rancho. Te vas a querer venir, eh Berta. Yo ya me voy al Coyote, voy a traer leña con Chumel. Ya, que padre. Yo no más que bien no me acuerdo hasta donde está el Coyote. Ahí está la subidota A ver, está la lomota aquella Que subíamos para Para aquí Por aquí bajaba mi papá con el carro de mula La subidota, ya agarramos Ya agarramos, mira que padre Vale, a lo mejor ya no puede salir Si quiere ahí preparamos Ok